hola buenos días supongamos que una bola se suelta o sea que la velocidad inicial sería 0 desde una torre de 70 metros de alto cuánto ha caído la bola después de un tiempo t1 igual a un segundo de 2 igual a dos segundos y de 3 igual a tres segundos eso para el tema descripción del movimiento ya en un vídeo anterior usamos una fórmula para el desplazamiento que era esa teníamos x igual a x 0 más v 0 por t más un medio de la aceleración por el cuadrado por el cuadrado de t si vamos a usar esa misma ecuación pero vamos a cambiarla vamos a cambiar la variable por y acá tendríamos que y es igual a y 0 más la velocidad inicial multiplicada por t más un medio de la aceleración en ese caso la aceleración es g y multiplicada por t por t cuadrada sí acá hay que tomar en cuenta que y es positivo hacia abajo ok y va a ser positivo hacia abajo y por lo tanto vamos a tener que el valor de g va a ser positivo 9.80 metros sobre segundo sobre segundo cuadrado sí voy a dejar aquí el espacio y vamos a sustituir pues en la ecuación tenemos que y es nuestra incógnita y tenemos y sub 0 desplazamiento inicial sería 0 más la velocidad inicial por t sería 0 por t que es 0 más tendríamos un medio por g que es 9.80 metros sobre segundo cuadrado por t t cuadrada sí quiere decir que y es igual a que tenemos un medio por 9.8 eso nos daría 4.9 metros sobre segundo cuadrado y eso multiplicado por t cuadrada esa sería nuestra fórmula para calcular el desplazamiento en los tiempos que se nos pide por ejemplo vamos a decir que y 1 sería el valor de y cuando t es igual a un segundo sería que 4.9 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por un segundo y esto elevado al cuadrado tomen en cuenta que 1 al cuadrado es 1 las unidades serían segundos cuadrados que se cancelarían con los segundos cuadrados del 4.9 entonces esto nos daría 4.9 metros sí ahora para calcular y2 o sea el valor de y cuando consideramos el valor t2 igual a 2 segundos sería que otra vez 4.9 metros sobre segundo cuadrado que multiplica a 2 segundos 2 segundos elevado al cuadrado eso sería 4 el cuadrado de 2 es 4 por 4.9 esto nos daría 19.6 metros nuevamente s cuadrada se cancela con s cuadrada o igual recuerden que el desplazamiento se va a dar en metros y y3 sería el desplazamiento para 3 segundos sería 4.9 metros sobre segundo cuadrado por el cuadrado de 3 de 3 segundos acá 9 por 4 punto el cuadrado de 3 es 9 9 por 4.9 es 44.1 las unidades dijimos que son metros entonces la bola ha caído 4.9 metros en un segundo ha caído 19.6 metros en dos segundos y ha caído 44.1 metros en 3 segundos nuestra respuesta serían estas que voy a poner en rojo y pues eso es todo espero les sirva espero sus likes, sus comentarios y su suscripción tomen en cuenta que acá elegimos a Y positivo hacia abajo por lo tanto G es positivo 9.8 suscríbanse compartan comenten hasta pronto bye bye y y y y y